Hola Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Un gusto. Pablo, ¿podemos definir a Grupo Cargo como una empresa sustentable? Sí, desde el punto de vista mío, yo soy responsable de calidad del grupo. Cargo hace varios años que viene trabajando en todo lo que es no solo ser responsable desde el punto de vista económico y sustentable, sino también en todos los aspectos de la vida social y la vida ambiental. Así que consideramos que somos una empresa socialmente responsable. ¿Es transversal ese proceso dentro de la compañía? Es transversal a todas las operaciones. Nuestro sistema de calidad y de gestión abarca todas las empresas del grupo. Así que cada política que implementamos, la implementamos en todo el grupo. ¿Y cómo es esa política? Vos que estás en la parte de calidad, que tenés a cargo ese sector. Bien. A ver, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, el grupo brega por el cumplimiento ambiental de todas las leyes. Nosotros tenemos para cada sitio, tenemos una matriz legal ambiental y de seguridad, en donde medimos el cumplimiento legal en cada una de esas materias, sean en paquetería, en el espresso, en la parte de warehousing. Y planificamos los GAP, los DELTA, para cumplir ese 100% de la legislación, no solo de seguridad e higiene, que también es parte del medio ambiente, sino también lo relativo a la parte ambiental. Así que, y se planifica a lo largo de los años, distintas actividades para ir cumpliendo. Año a año hemos venido cumpliendo los requisitos legales y estamos en un alto o muy alto porcentaje, bueno, algunas operaciones un 100% de cumplimiento. Esto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, realmente cargo tiene una gran cantidad de acciones y que no solo brega por la seguridad de las personas internas, sino también de los contratistas, de los clientes, acompañamos a los clientes en sus políticas de responsabilidad social y ambiental y todo lo que es relativo a ayuda comunitaria. Antes se hablaba mucho de la responsabilidad social, ahora se sumó el concepto de sustentabilidad y de economía circular. Bien. ¿Qué significa? ¿Que se ha ampliado? ¿Se ha ampliado el concepto? Para nosotros sí, en el sentido de decir que ya nosotros planteamos objetivos específicos para eso y para demostrar que queremos ser o que estamos siendo una empresa con economía circular. Esto es todo lo relativo a los residuos, por ejemplo. ¿Cómo los tratan? Claro. Por ejemplo, en los inicios era disponer los residuos de manera responsable, no solo los peligrosos, que esto desde los inicios de cargo hemos dispuesto los residuos peligrosos de forma responsable, con los operadores autorizados, con los transportistas autorizados y con todos los manifiestos de disposición final, sino también todos los otros residuos industriales. Ahora, ya la parte de economía circular apunta a las tres R de la parte del medio ambiente, que sería reutilizar en el primer caso, o sea, buscamos todos los materiales que nosotros estamos generando en materia industrial, todos los residuos industriales, tratar de reutilizarlos antes de tirarlos. Entonces ya estamos agregando un valor al proceso. Si no se puede reutilizar, tratar de reducir, por supuesto, el consumo y en el último de los casos, reciclar. Entonces esa sería para nosotros nuestra economía circular, en donde el objetivo es la minimización de la generación y la disposición final de los residuos. En cuanto a la regulación y la legislación al respecto, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ven ustedes de grupo cargo? Desde mi departamento la vemos bien, es muy completa. Puedo hablar de legislación desde la parte de recursos hídricos, en donde se exige el cero volcamiento fuera de las normas, fuera de los parámetros a cuerpos receptores. Esto sería hacia lagunas, hacia ríos o hacia las napas inferiores. Los residuos están muy bien reglamentados. Todo lo que es emisiones al aire, en muchos casos, si no tenemos una legislación, cargo busca una legislación comparada, de tal manera de tener estos parámetros de emisión. Y todo lo que es generación de residuos está muy bien, porque nosotros tenemos todo lo que es el cumplimiento a nivel municipal y a nivel provincial de cada una de las provincias. Y, en este caso, es contar con los certificados ambientales de cada uno de los sitios y de cada una de las provincias. Así que, en materia de requisitos legales, creo que estamos bien. Córdoba está muy bien. Y, como te digo, tenemos una matriz legal para cada uno de los sitios, con la evaluación de cumplimiento legal y nuestros parámetros indicadores. Usted tiene operaciones en todo el país. ¿Vos notás que hay provincias con mayor propensión a cuidar el ambiente que otras? Sí, se nota. ¿Se nota? Sí, se nota. Provincias y municipios. Pero, así todo, como que no se quedan atrás muchos municipios. Te puedo decir, en lo que es CABA, también una gran amplitud de requisitos legales. Nosotros tenemos una operación ahí en Parque Patricio con inspecciones. O sea, hay controles. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenemos en la zona de Pacheco y Benavides, también con sus controles municipales. Y, si hay algo que uno se puede enorgullecer, digamos, como grupo cargo, es que no tenemos ni multas, ni clausuras, ni reclamos por incumplimientos legales ambientales y de seguridad. Esto pensando en esto, lo que es responsabilidad social. Y, bueno, Córdoba tiene una buena artillería de requisitos legales e inspecciones, así que también lo medimos y tenemos nuestra agenda de vencimientos de cada uno de estos requisitos, desde bomberos, habilitaciones municipales, disposición de residuos, todo lo que es la dirección de higiene urbana, también con los certificados de grandes generadores de residuos, y nuestro compromiso con planes ambientales de la reducción de estos residuos, de manera tal que sea no solo evitar disponer residuos, que significa un costo para la empresa, sino también darle un valor agregado a esos residuos. Así que en este sentido es muy amplia la legislación cordobesa y nosotros nos alineamos a eso. Y en el caso, supongamos, de Buenos Aires, tenemos una operación de paquetería en Benavides, donde hemos transformado todo lo que es la generación para la reducción de estos residuos en la disposición final y ya tenemos una política sustentable de la disposición de los mismos, de la reutilización o el destino del reciclaje de los mismos. Ustedes trabajan, Pablo, con industrias de distintos sectores. ¿Notan en el empresariado un convencimiento de mejorar sus procesos productivos? ¿Es por conveniencia? ¿Es por necesidad? ¿Hay conciencia ambiental? Porque ustedes trasladan mercadería de distintos rubros de la economía. Sí, tal cual. Nosotros, en toda la parte de warehousing, donde son los principales clientes, ellos tienen su política y en la mayoría de los casos están certificados en las normas ambientales, las normas de higiene y seguridad. Entonces, nosotros somos parte de esa comunidad, somos parte de esas políticas. Más allá de que nosotros tenemos nuestras políticas de calidad, seguridad y medio ambiente, internas, también nos comparten y nosotros compartimos, valga la redundancia, la filosofía de estas empresas. En otros casos, en empresas también de warehousing, de distribución de bebidas, no tienen el proceso de certificación, pero nosotros tenemos nuestro sistema de gestión totalmente alineado a estas normas y tienen sistemas de gestión que le llaman DPO, por ejemplo, que son sistemas de optimización de los procesos, en donde se contempla todo esto. Se contempla, por ejemplo, prioritario la seguridad de las personas y, por supuesto, también, aparte de todos los otros procesos de recursos humanos, la parte ambiental con indicadores de la huella de carbono, todo lo que es la economía circular y ser una empresa verde. ¡Gracias!